¿A dónde vais con el mundo que reinais? Ahora no veis, yo soy ser diosa que adorabais Vosotros ya no, nosotros ya no Y todos estáis, viviendo mientras me desgastas ¿A dónde vais con el mundo que reinais? Pues solo tienes poderes, la carne me ama Desperdereis, se lo va, si sabéis ser que os compréis Una isla y hay texto, un país de aire que respira Tres ales más tarde, quiero la revuelta Alto disparo, varón no va en vano Y algún culo sí, pero de mi no voy al palo Fuiste a dar bocado a la montana con gusano Y hoy va creciendo en ti, te vas a arrepentir de tus actos insanos Marcas de pisadas, manchas de barro, gusano Pasaron como calos, se marcharon dejando el marrón Son todos soldados, se sentó vencido, perdido ¿Quién soy? Te amo, estoy fiel en grado No estamos de vuelta porque nunca nos fuimos Raps como calos y piernas, es tu costado Amigliados de tu palad, la revuelta ¿Quién soy? ¿Quién es el barro? Nuestra pobre vuelta porque nunca nos fuimos Raps o no, a solas y a nuestros oídos Sin rama ni canciones, la revuelta ¡Muy bien buen estado! Comienza a contar con ningún lugar, con tu impunación, un barco y una compaña en el caso Los dos los que han inventado, un mal es de más y mal he rechado Pero tú crees tener el don, y eres el rico objetivo mientras estés vivo y empiezas Maldigo un millón como el doblo que acompaña tu suerte Pero yo lo empanea el horizonte, mañana razón de un desazón que baña el corazón hasta la muerte Maldigo un millón, le doy el micrófono, y me suena tu suelo Otro día del cuarto, el solar del antiguo de la tarde, yo y mi otro yo bajaron a tratar de despertarme A mi sombra, luego sentarme y mojarme, quitarme, la habilidad de despreciarme, agitarme Desde que se me dice ser humano, en un carnet En este parque hay vacías construcciones, editores, y en sus potes gente duerme con cantones Hay perros guardianes, que vigilan chavales, que quitan frustraciones, te escribiendo de fracciones España merece un peso, o cada verso, solo es un hombre muy alguno tenso, su humedad intenso Hacer que nadie querer tener poder, y así partir el traslazo del cordobier sin saber ni pienso País de mi careza, se busca cargas frescas en cada lincón, cuesta la rama y la lincón Uno más de pirona, grifo, ni vende hipo, otro más vacilona, fila, pisos de ritos Un médico, la parte de la legalidad, delito, la pataza, la fe, con un percete, cuello de equipo Lo explico, lo ya no me pío, ni del más bonito, ni de mi amigo, mi miramiento cual me feo Dito que España, con un país laico, más patético, la típico, con un desfalto, un rito católico Esos que te pasó la maña, no es un poquito, es que no vamos a liar ¿Recuerda a mi ver a Zaragoza realidad o qué? ¿Qué? Vamos a liar Hoy en la luna, se espirro, pega, vetas, camine hasta aquí con tu chico, todos esos tipos a las presas, solezos, caballados, corvos, malastranos, son manos, vienes a la vida, balos, tú que sabes bien al final, pica a los lados, que ya me encaden, yo te colocan el rumbo con los dorados, así que tú no ves mi turno, trucos, 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 y vamos a hablar, queiemelo, 김инг, por los dos, tendrás que起 qua a la lección 3, milagros, al final 2, milagroses, segúnídos, bueno, hay onda muy alta, pero amaban, cv y ni de lasRR, Y ni más fácil, pero no rumba ni de completa Libertad en su alma, toma alma, de nada buen karma Pero no calma la ansiedad, pocos controlan su vida Muy pocos controlan su gran ¡Hey yo! Chico de fiesta, si me ves sienta pues no insistas Mi corazón quiere volar para de fiestas Pero mi hijo aquí le voy a hacer más, mi hijo en el freestyle Estigmas por rimas, infinis y pan Sí, coque stickman, coque tú y fuera de la cinta A son del tic-tac, no De cotistas, a son del tic-tac Ganajes terroristas y fantasistas De ventas, de fiestas, de pruebas, tranquilos De ventas, de fiestas, de fiestas Sabes la música, de verdad, no dejes que exigarte No trac, trac, saque tu tierra en un baño ¡Rumba su boca!